Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de UHealth, The University of Miami Health System. Un estudio de University of Miami Health System, publicado por la revista JAMA, rompe con la creencia equivocada que las vacunas contra el COVID tienen un impacto negativo en la fertilidad de los hombres. No existe un grupo de hombres que no sea candidato para la vacuna. Todos los pacientes masculinos que estén interesados o estén activamente intentando tener hijos o preservar su fertilidad para tener hijos en el futuro, deberían vacunarse. No deberían tener miedo, ya que la vacuna no afecta la fertilidad del hombre. El estudio, liderado por el Dr. Ranjit Ramasami, evaluó a 45 hombres fértiles antes y después de las vacunas de Pfizer y Moderna. En todos estos pacientes no hubo ningún tipo de variación en la cantidad de esperma, en la concentración o en los parámetros que nosotros utilizamos para evaluar la fertilidad del hombre. ¿Usted cree que este estudio ayudará a la receptividad de la vacuna? El hecho de que nosotros hoy hayamos demostrado que la vacuna es completamente segura en pacientes que estén interesados en fertilidad, es un gran alivio y estoy completamente seguro que va a aumentar la receptividad en los pacientes y estoy muy seguro que va a ser un éxito.